Para toda mi gente ¡Viva la cumbia! ¡Viva la cumbia! Compré un montón de goza Yo la tengo que calmar Yo te voy a tocar una cumbia Y sé que la me voy a encantar Yo te voy a tocar una cumbia Y sé que la me voy a encantar ¡Viva la cumbia! Yo te voy a tocar una cumbia Y sé que la me voy a encantar Yo te voy a tocar una cumbia Y sé que la me voy a encantar Yo te voy a tocar una cumbia Y sé que la me voy a encantar Y sé que la me voy a encantar Yo te voy a tocar una cumbia Que la culpa no me mía, la culpa es toda tuya A que te tengo un hurán, a ver que te lo traes de la locura Escucha este aplauso, te pongo a bailar con un poco de reggaetón Yo le estoy diciendo que estoy el mejor Pero yo estoy en el juego, no tengas temor ¡Suscríbete al canal!